La plata es la idea de los nervios, pero es exactamente Belazategui, pero ahora ya son la chica de la plata y Belazategui, y acá como estamos bajando las pulsaciones, bien, es pulpi de tres palitos, parece que tiene una cámara mejor que la tuya, si, es HD, alta definición, no me parece que es Betacam, no es HD, en la plata, o Belazategui, verde, el 3, el 3, no es cuando le agregaban en HD, como un suspiro, si, es identificación orgásmica del carajo, el 13 HD, si, si, se le estaba cogiendo el sol, con el líder, ya que decía, 13, y a ella, se estaban poniendo, se estaban haciendo esa grabación, Arrancaría, ella, Es un grosero, no, mentira. Cardinario.